Este lunes, el gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó el arranque de un nuevo programa de seguridad pública para el estado denominada Unidad de Fuerzas Especiales. Hoy quiero felicitar a este gran grupo, esta fuerza especial de San Luis Potosí, que arranca sus labores el día de hoy, siempre buscando salvaguardar la integridad de las y de los potosinos, que esa es la gran meta que tenemos en este gobierno, vivir sin miedo en San Luis Potosí, ese es nuestro lema que se va a hacer una realidad en los próximos días. Hoy felicito también a nuestro general Guzmán, a nuestro coronel Urban, por hacer posible que este grupo táctico venga a rescatar a San Luis Potosí. Este nuevo cuerpo de seguridad iniciará sus actividades con un total de 43 nuevos elementos tácticos, tres vehículos rinocerontes, una aeronave y equipamiento nuevo para cumplir con sus objetivos. En diciembre estaremos entregando otros 20 rinocerontes nuevos para estos grupos tácticos que estarán trabajando en San Luis Potosí. Creo que es el comienzo de la nueva realidad, de la nueva tranquilidad para las y los potosinos. No va a haber tregua, no vamos a bajar las manos, menos, ni menos, nos inclinaríamos ante la delincuencia. Hoy el gran reto es acabar con los robos, los asaltos, la gente que muere día a día en las calles de San Luis Potosí. Será una realidad con esta nueva corporación, con la nueva Guardia Civil que llegará en diciembre a reforzar estas labores. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Guzmar Ángel González Castillo, enfatizó las acciones que se implementan para combatir actualmente la delincuencia. Nuestro país se encuentra en un proceso de transformación constante en cuanto a seguridad y protección ciudadana se refiere. Emanado de ello, esta Secretaría de Seguridad Pública del Estado realiza estrategias y acciones encaminadas a la profesionalización de las y los policías con el propósito de contener todas y cada una de las manifestaciones delictivas y así procurar justicia mediante un modelo policial formal. Aunado a ello, detalló los objetivos de la nueva Unidad de Fuerzas Especiales, entre los que se destaca el fortalecimiento, preparación y desarrollo de métodos actualizados de combate urbano en diferentes técnicas de despeje, la controla de objetivos de alto riesgo y operaciones especiales, logrando con ello una capacidad de reacción con alto nivel de eficiencia y eficacia. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.